Heroes of the Storm, el MOBA de Blizzard, también tenía muchos anuncios que recibir en esta Blizzcon 2015. El juego, que es el último título lanzado por la compañía este pasado año, sigue creciendo. Y en esta Blizzcon ha recibido algunas novedades. La principal se ha anunciado el modo Arena, un modo de competición directo entre dos equipos sin mapas de por medio, sin torres y sin calles ni caminos de por medio. Ese modo Arena además se ha anunciado junto a tres nuevos personajes que ya estarán disponibles para adquirir. Y uno de ellos chocan un personaje muy peculiar, ya que es un gran monstruo de dos cabezas que podrá ser manejado por dos usuarios a la vez, dos jugadores a la vez manejando el mismo héroe. Además, este personaje estará solo activo en todas las cuentas Battle.de de todos los asistentes a esta Blizzcon 2015. Lo que pasa es que Blizzard ha anunciado que se compartirá de forma viral entre toda la comunidad. Ya que cualquier usuario que haya asistido a esta Blizzcon y que tenga el personaje, al compartir su partida con algún amigo, le transferirá este personaje.